Con un aterrizaje de emergencia en la localidad de Tintay, provincia de Aymaraes, salvaron la vida los tripulantes de un helicóptero de la compañía El Inca que se dirigía al Cusco. La pericia del piloto permitió superar la emergencia y sobrevivir a una muerte segura. Un helicóptero de matrícula OB-1801P cayó aparatosamente en el patio de una vivienda del poblado de Tintay, provincia de Aymaraes. El aparato, que pertenece a la empresa El Inca, estaba piloteado por Iván Lescano Valarezo, de 37 años, quien iba acompañado de su mecánico Eduardo Santa María, de 50 años. Ambos habían salido de Lima hacia Nazca, donde dejaron a dos pasajeros y luego enrumbaron hacia la ciudad de Cusco. Pero al sobrevolar por Tintay y antes de cruzar un cerro, la máquina empezó a perder fuerza, por lo que tuvieron que iniciar el descenso hacia el poblado. Cuando de repente, faltando unos 20 metros para llegar al suelo, se abrió una de las puertas dejando caer maletines y otros objetos del interior del helicóptero, haciendo perder el control de la máquina que se precipitó en caída libre, llegando a caer en el patio de la vivienda perteneciente a la familia Contreras Zamora, que se encuentra ubicado a tres cuadras de la Plaza de Armas de Tintay. La población y la policía inmediatamente acudió a auxiliar a los heridos que habían perdido el conocimiento a consecuencia de las policontusiones que sufrieron, siendo trasladados inmediatamente a la posta del poblado, donde se recuperaron y luego fueron evacuados hacia la ciudad de Abancay. La máquina continúa en el lugar del accidente a la espera de las pericias que tendrán que realizar los expertos para determinar las causas reales del accidente.